Vamos, vamos, please. ¿Vale otro? Vamos, please. Ven, ven, ven. Cuarto uno. Uno de vida. Oh, uno de vida acá. Me remata. Este es uno de vida. Es malísimo el man. Es malísimo, es malísimo. Tienes spamme ahora. Cuidado. No veo dónde está. Ahí, broceado. Ahí, ahí. Buena, buena, buena. Te lo haces, te lo haces. Mátalo, mátalo. Ahí hay uno. Hay uno campeando. Sí, pero tengo que matar a este. Este es de la espada. Ah, bueno. Pero ya sale como el compañero. Buena, buena. La espada. Cuántos son? Cuéntame mi tarjeta. Sí, sí. Dos. Ahí vieron, parece. ¿Dónde están? Rompa ahí, rompa el techo y... Ahí en mi carta están. Rompa ahí, rompa ahí. No vas a decir, no vas a decir. Sí, sí, sí. No vas. No te lo dije. No vas. No vas. Estoy aquí, estoy aquí. Ven, nos hacemos. Ven, ven. Ven, ven. No tengo mucho más. No puedes dejar que... Crackers. Uno de vía. Uno de vía. ¡Pull boxeo! ¡Pull boxeo! ¡Pull boxeo! ¡Pull boxeo! Te lo haces, te lo haces, pero... Necesito curarme, necesito meterme un medkit ¡Cuírate, cuírate! ¿Algo de minis? Caray, siento algo ¡Muerto! Buena, buena, es buenisimo ¡Me boxeo! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Qué bueno eres! ¡Let's go! ¡Buenisima, buenisima, vale! Te lo he hecho contero Digo, ¿qué? ¡Fucking bitches! ¡Buenisima! ¡Never fucking contest me, bro!